Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero mostrar un truco de iPhone que les va a encantar. Yo cuando lo aprendí me encantó y quiero compartirlo con ustedes, así que empecemos. Cuando hacen descargas, vieron que ustedes automáticamente cuando descargan, se les va a grabar, se les va a venir el icono o la aplicación que descargaron a la parte de la pantalla, ¿sí? Se les va a agregar aquí. Yo no quiero que me venga aquí porque no quiero que me llene las pantallas de aplicaciones, sino que quiero que se me vaya directamente a la biblioteca y yo después lo acomodo donde quiero. Esto se hace de una manera muy muy fácil. Vamos a ajustes, dentro de ajustes vamos a donde dice pantalla de inicio y biblioteca de apps, hacemos clic ahí y acá vamos a hacer clic donde dice solo en la biblioteca de apps, que es la segunda opción. Hacemos clic ahí y ponemos aquí está, ahí está, activamos mostrar en la biblioteca de apps. Entonces ahora cuando hagamos cualquier descarga se nos va a ir directamente a la biblioteca y no a la pantalla principal de nuestro iPhone. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!